Hola, Mario Magdafs, Momentos, Ecomedios, desde luego se ha cumplido un cumpleaños en realidad de Jorge Luis Borges, Jorge Francisco Isidoro Borges, Borges. El genial escritor, muerto en Suiza, en Ginebra durante su juventud, pasó allí, por cierto, se mantiene constantemente en la memoria humana por su brillo, su inteligencia prodigiosa, su manera de enriquecer, una lengua que también dominaba a otras y que es la nuestra. Al cumplirse un nuevo cumpleaños de Borges, fue un... y nació como un hombre del siglo XIX, aún y todavía, la llama que mantiene está en nosotros, quienes lo han leído, a veces por suerte tempranamente y por la acción constante y encantadora de María Kodama, su mujer. Claro, la unión de Borges y la mágica María Kodama fue discutido, fueron 30 años de obstrucción, de envidias, de inconvenientes. Indudablemente, sin embargo, el amor entre los dos fue dichoso, fue libre, fue gozoso. Hace pocos días, en la Fundación Borges, se celebró el cumpleaños de Borges, como de costumbre. Allí se presentó, además, es una fiesta extraordinaria siempre que ocurre, cada año. Cada año se presentó una novedad, ya está en la web, la conexión posible para todos, universal, libre, de las criaturas, de los seres imaginarios de Borges, una de sus obras. Son seres imaginarios de características, bueno, desde luego, extraordinarios. Y al dirigirse, en este caso, a chicos, a adolescentes, a jóvenes, puede, lo puede hacer todo el mundo, pero tiene la oportunidad tempranamente de imaginar a sus propias criaturas imaginarias, sus propios monstruos, sus propios seres prodigiosos, a veces horribles, a veces mágicos. Vayan a buscarlos, por favor. Está ahí, busquen, googleen, como podemos decir ya definitivamente, seres imaginarios Borges, Fundación Borges. Y lo van a encontrar en internet, sin duda. Hay mucha pérdida y mucho ensimismamiento y soledad en los adolescentes y en los jóvenes. Jugar a encontrar seres imaginarios es formidable.